Hola, soy Anthony Choy, este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa, la radio de Lima. Bien, queridos amigos, entramos en materia. Cuando nosotros decimos el título del tema central de esta noche, desde el averno, la mujer vampiro de barranco ataca de nuevo, es cierto, puede tener cierto sesgo sensacionalista, cierto sesgo amarillista, pero cuando adentramos en el tema, no hay otra forma de explicar lo que está sucediendo, no hay otra cosa. Estamos hablando de una mujer, es una mujer. Estamos hablando de que ocurre en barranco, ocurre en barranco. Estamos hablando de que es una vampiro, es ahí en donde entra el tema. Corría el año 2016, ustedes saben, tenemos más de 10 años y medio en el aire, en el anterior horario de sábado y domingo, ahora estamos de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche, y era enero, que viene de haber sido 2 o 3 de enero, y yo digo, bueno, que entre la primera llamada del año 2016, ¿no? Y entra una llamada, muy interesante, de un señor taxista, Ciro Amodero. Usted sabe la relación que tenemos nosotros con los profesionales del volante, es muy estrecha. De hecho, la mayoría de los taxistas que circulan en Lima y están, cuando están en sintonía en mi programa, escuchan Viaje a otra Dimensión, de 10 taxistas a 9, escuchan el programa. Entonces tenemos una relación muy, muy, muy franca, muy estrecha con los señores taxistas. Y entra esta llamada, y lo que nos cuenta, nos dejó francamente alucinados. Porque sería el inicio de esto que ya se está convirtiendo en algo más que una leyenda urbana, una realidad que cada día nos sorprende más. Y justamente, yo no lo conocía, han pasado 3 años, y está aquí con nosotros Ciro Amodeo, la persona que de una manera fue la primera que comentó acerca de este espelunante caso. Hola Ciro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, si puedes acomodar un poquito para que esté cerca al micrófono, ¿no es cierto? Lo puedes mover inclusive, para que lo esté más cerca a ti, ¿no? Listo. Bueno Ciro, ¿tú te animaste a llamar y fuiste la primera llamada en el 2016, pues, ¿no? Sí, claro, fue la primera llamada, me acuerdo. Casualmente tú dijiste, va a entrar la primera llamada y entré yo felizmente. Ya. Yo ya estaba llamando anteriormente, pero es difícil comunicarse con la radio, de verdad. Claro, claro. Y bueno, tú ya estás escuchando ya cierto tiempo el programa. Bastante tiempo, como cerca de 8 años ya. 8 años escuchando el programa. Sí, sí, más o menos, 8 años. Ok, bueno, gracias Ciro por la fidelidad, ¿no? Pero bueno, un poco cuéntanos, un poco porque hay muchos oyentes que se están pegando a Radio Capital recién y no saben en realidad la historia. Tú fuiste la primera que contaste. Sí, claro. Y para mí, de todas las historias que hemos escuchado de la mujer, Vampiro Barranco, a la tuya es la más alucinante. Déjame decir, inclusive, siendo la de Carlos Vale, francamente, magistralmente contada. No, muy buena. Muy buena, muy buena. No, la gente me ha contado. Sí, muy buena. Al día siguiente no podían dormir. Sí, es buena. La gente que ha dormido con la luz prendida. Tampoco podía dormir esa noche yo. ¿Ah, tú tampoco? Sí, pero te juro que sí. Bueno, espero que esta noche, pues, se la pasen en vela, ¿no? Y si están viendo niños, yo les rogaría, por favor, que los tienen niños, siempre niños acompañados de los padres para la orientación. Yo sé que hasta ahora, generalmente no hay niños, pero hay un sector de niños que está de vacaciones. Sería bueno que estén con sus padres o con una persona mayor que los oriente en este aspecto, ¿no? Pero bueno, Ciro, cuéntanos, ¿cómo expresó tu historia? Mira, yo en ese tiempo trabajaba de amanecida. Yo he trabajado 12 años de noche, de amanecida, parejo, toda la noche, de 7 a la noche a 7 a la mañana. Y era un día, martes, como creo que te digo, y eran como a la una y media. Martes, una y media de la mañana. Y realmente, día de semana, martes, no hay muchos pasajeros, ¿no? Claro. Empecé a dar la vuelta por la plaza de Barranco, porque trabajaba en Barranco. En Barranco. Claro, es que yo vivo por ahí, y resulta que en la plaza, estaba en la plaza principal, en la plaza mayor. Doy la vuelta para salir de ahí, y me voy a ir, y dije, pensé, me voy por Bolognesi, y me voy barriendo por ahí la noche, y todas esas cosas. Claro, ahí está la discoteca a la noche. Ahí bien sale, ¿no? Ahí sale a esa hora. Claro, y cuando estoy llegando, entro a Bolognesi, y veo una chica parada. En la esquina, en una cuadra de Bolognesi. Sí, en una cuadra de Bolognesi. ¿Puedes describirme la chica cómo era? Sí, la chica, era una chica normal, o sea, metro sesenta, sesenta y dos tal vez. ¿Edad? Delgada, edad veintidós, veintitrés años. Es una edad muy interesante, edad veintidós, veintitrés, están saliendo a pasear, etc. Y delgada, me dice el traje, era delgada. Delgada, sí, delgada. Y en esa esquina, que es la calle Bolognesi con pasos, ahí vendían sándwiches en ese tiempo. Sale de pasos, ahí está Bolognesi, donde está el paradero, ahorita de Metropolitano, el paradero Boulevard. El Boulevard, el paradero Boulevard. Ahí estaba parada la chica. La chica estaba parada. Eran una en la mañana. Una y media, una y media. Una y media, y era martes, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, viernes a la noche, salen a la noche, pero martes. Yo agarré y como la vi, como que aceleré un poco, porque yo dije, es un taxi. Claro. Y avancé un poco rápido y me paró. Ya. Cuando me para, yo le digo, sí, buenas noches. Le digo, me dice, ¿me puedes hacer un taxi a Chorrillos? ¿A qué parte? Le digo, por la encantada, mijo. Yo le dije, ya está bien. Si me permites, yo pediría al Switcher que si puede ampliar la imagen de Ciro, su rostro. ¿Por qué? Porque, ustedes amigos, uno puede ver, dar cuenta a través de los gestos, si una persona puede estar inventándose. Usted puede dar cuenta si una persona está contando un hecho real. Yo me gustaría que cuando Ciro esté contando su historia, ustedes se fijen en él, miren el rostro y digan ustedes si es una persona que de repente está espeluznando algo. ¿No? Después yo quisiera que ampliemos la toma, mi querido Jaro, ¿no? En el Switcher. ¿Qué pasó? Ya, y la cosa que yo le dije, ya está bien, y le cobré en ese tiempo seis soles, creo. Ya. Pero en esa esquina había señoras que vendían anticuchos, otras vendían sándwiches. Ya. Y cuando la chica sube, sube adelante. Ah, adelante. A mi lado. A tu lado. Se sienta y me dice, pero tenemos que pasar por tal calle, porque ahí está mi hermana para darle ese sándwich. Yo le miré y tenía un sándwich en la mano. Ya, ¿y qué calle era esa? Era la calle, se llama, el nombre de la calle es Manuel de la Fuente Chávez. Manuel de la Fuente Chávez. Más conocida como Malambito. Malambito. Claro. Es un barrio popular, digamos. Sí, porque generalmente en la avenida Roosevelt, o avenida Surco, ahí estaba la pic de Barranco antes. Ah, ya. Esa calle que entra ahí. Sí. Esa es la calle de Malambito. Malambito. Ya. Y yo agarré y como yo conozco, vivo prácticamente en Barranco en mi vida, digo, amiga, yo no entro por ahí, es un poco peligroso de noche. Claro. Y me dice, no, vamos a entrar nomás. Sí. Y vas a sobreparar, si está mi hermana en su puerta, le doy su sándwich, si no, nos vamos de frente. ¿Pero a dónde te dijo que querías que la lleve? ¿A dónde te dijo? A la encantada de Chorrillos. A la encantada de Chorrillos. Ya. Y yo agarro, voy y cuando llego al sitio, como que sobreparo. Y ella mira para mi lado, y yo le miré y estaba normal, ¿no? Ya. Y me dice, no, no está. No está. Ya. Ya, le digo. Y empiezo a avanzar, habré avanzado, ¿cuánto? Unos ocho metros. Ya. Más o menos. Y me empieza a decir, amigo, ¿tú alguna vez has comido carne humana? ¿Qué tal pregunta? ¿Tú alguna vez has comido carne humana? Pero, ¿qué pasa? Cuando sube pasajero adelante, yo no soy de estar mirándolo, porque el pasajero piensa que uno está mirándolo, Claro, puede malinterpretar. Y peor, todavía si es una mujer, ¿no? Si es una mujer, claro. Yo le miraba así, o en el reojo, ¿no? Ya, bueno. Y le digo, yo pensé que me estaba bromeando. ¿Qué tal pregunta, no? Amigo, ¿cómo te dijo? ¿Cómo le pregunté? ¿Alguna vez has comido carne humana? ¿Alguna vez has comido carne humana? Ya. Sí, yo agarré y le dije, para seguirle la corriente, dije, no, este, sí, sí, he comido carne humana, es rico. Le digo. Estaba como bromeando. Sí, y como que me sonrío, y ella me dice, no, no, no te rías, que te estoy hablando en serio. No sonrías que te estoy hablando en serio. Sí, sí, sí. Le digo, ¿qué estás hablando? Le digo, y no la miraba. Y me dice, este, mira, en mi brazo tengo sangre. Mira, en mi brazo tengo sangre. Y tú miraste. Y yo miré, sí, de reojo, y le enseñó su brazo, y estaba su brazo lleno de sangre. ¿Sangre? Sangre, sangre, sangre. Ese era el brazo izquierdo. Sí, claro, sangre, sangre, ¿no? ¿Ya? Sangre. Y agarra y enseguidamente me pregunta, ¿tú has escuchado hablar de los vampiros? ¿Has escuchado hablar de los vampiros? Sí, y cuando en eso sigue ahí, volteo a mirarla. Sí. Y la vi, era una vieja totalmente espantosa, de verdad. ¿Qué? Pero si estaba a tu lado, Ciro, por favor, es una muchacha que sube a tu auto, una bromista, hasta de repente un tornillo suelto, que te hace esas preguntas. ¿Se había, entre comillas, transformado? Sí, sí, te soy sincero, hasta ahora yo me pregunto lo mismo, cómo ha pasado tan rápido eso, ¿no? Ya. ¿Y qué era? ¿Qué es crime? Esta, esta, esta vieja... Era una vieja fea, con los ojos negros y la piel bastante arrugada, y cuando la miré así, le vi acá en el cuello, como unos arañones, como que si hubiese peleado con alguien y la han... Y la han arañado. Y la han defendido y la han arañado. Se han defendido y la han arañado. Y ahí fue cuando yo agarré la miré y... ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué es esto? Dije, Dios mío, agarré y salí embalado y... Pero no te bajas del carro. No, no. O sea, arrancaste con ella adentro. Con ella adentro, con ella adentro. Yo me hubiera parado, hubiera abierto y me hubiera ido. No, yo no me bajo, dije yo. Yo no me bajo. No, no me bajo, dije yo. Ya. Partí, salí embalado como alma que lleva el diablo, realmente. Y la mujer ahí acostada. Y ahí acostado. Ya. ¿Qué hacía ella? No sé, no sé, yo ni la miraba. Yo salí embalado porque yo vi que en la esquina estaban unas tanquetas. Ah, ¿y qué año era esto? Es el 92, más o menos. ¿Y el 92? ¿Recordarás el mes? No, no. Es un poco... Bueno, ya, la estación del año. Hacía frío, hacía calor. No, sí, era una noche fría, de verdad. Entonces habrá sido mayo, junio, julio. Agosto, creo. Agosto del 92. De julio, de agosto, más o menos. Ay, ay, ¿por qué había tanquetas en esa época? Era la época... Porque el tiempo de Fujimori... Ya. ...en las bases militares sacaban tanquetas y las ponían afuera por el tiempo del terrorismo. Por el terrorismo, claro. Entonces tú viste más o menos que en qué distancia... Y yo sabía, más o menos estabas a unos... ¿Una cuadra? ¿En qué avenida? En la avenida Mandón de la Fuente Chávez. Ah, ok, ok. ¿Una cuadra viste una tanqueta? Viste una tanqueta, yo sabía que ahí se ponían tanquetas. Ya. En todas las bases se ponían tanquetas. Ajá. Y seguían tanquetas y militares. Claro. Salí en bala hoy y cuando llego a la hora de la tanqueta freno en seco. Ya. Una frenada en seco y... Ya. Y los militares se bajan rápido. Se bajaron rápido. Porque vengo un carro que frena y llegaron... No, un coche bomba, ¿no? Coche bomba. Claro. Y se me acercaron rápido con el fusil en la mano. Ya rastrillando los fusiles. Ya rastrillando. Ya. Y se me acercan y me dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo agarro y le digo, bájate. ¿A la mujer? Le digo, bájate. ¿Y seguía siendo como una vieja? Sí. Y me dicen, no, no me voy a bajar. Bájate. No se quería bajar. No se quería bajar. Y cuando se acercan los tipos... Sí. La miro, bájate. Le digo, ya no era vieja. ¿O usted es una joven? Ya, está jovencita. Estabas en shock. Estaba en shock. Me asusté de verdad. ¿Para qué te lo metiste? Me asusté bastante, bastante. Ya. Me asusté. Ya, pero... Tuve un poco de fortaleza en ese momento. Pero me asusté bastante. Ok. Lo único que hice es esperar que se bajó. Ya. Y agarré... Se llegó a bajar. Se bajó, se bajó. Ya. Se paró ahí. Ajá. Yo agarré, salí con mi carro. Y se quedó con los militares, digamos. Se quedó parada por ahí, caminando para la avenida Bolognesi. Para la avenida Bolognesi. Yo salgo por la avenida Bolognesi y me voy rápido. A toda velocidad. Pensando en mi casa. Ya. Porque estaba con miedo. Estaba con miedo, estaba en shock. Sí, sí. Te voy a pedir un gran favor, Ciro. La verdad es que estamos enganchados. Yo supongo que todos mis oyentes y televidentes también estarán en lo mismo. Dicen que a veces la realidad supera la imaginación. Yo no he visto ninguna película de vampiros en la cual le ha ocurrido esto tan terrorífico. La verdad. Vamos a hacer la pausa y continuamos con el reato de Ciro. De ver, Ciro, ¿te quedas con nosotros? Claro, no, no. No te vayas a trocitos. No, no, no. No hay tanquetas acá. No hay tanquetas. 10 y 46. Pausa inmediatamente. Regresamos. Hola, soy Anthony Choy. Es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Capital TV. Tu opinión importa la radio de Lima. Estamos desarrollando el tema desde el Averno, la mujer vampiro de Barranco, ataque nuevo. Y antes de seguir con el relato de Ciro Amodeo, que en el 2016 contó esta historia, pero es la primera que lo conozco, quiero hacer un pedido a todas las personas que me estén escuchando y me estén viendo que hayan tenido algún tipo de experiencia con este extraño personaje, al cual le hemos denominado la mujer vampiro de Barranco. O que sepan de alguien que haya tenido una experiencia de este tipo, o que tenga un relato parecido a esto. Bueno, en realidad ya saben la descripción de esta mujer. Miene entre 1,55 metros, 1,60 metros. Es una muchacha como entre 20 a 25 años. Tiene, es de raza mestiza, un poco clara. Y generalmente se viste de negro, se pinta las uñas de negro, labio pintado de negro. Ropa oscura, negra, cabello lacio, largo, negro. Si tiene alguna noticia, una información o una historia en audio, envíenos sus audios, por favor. Sus audios al WhatsApp de Capital. 969-961-411, 969-961-411. Repetimos, 969-961-411. Sino a las 10 y 50 de la noche. Queremos recibir, si tienen más información sobre este extraño personaje que, como digo yo en el título, desde el averno. Viene del antro más profundo del infierno. Bien, estamos con Ciro Amodeo. Bueno, Ciro, quedamos en el momento en el cual, tú le dijiste, bájate, bájate. Y esta mujer, muy irónicamente, con una sonrisa burlona, se baja. ¿Y eso qué? ¿Es un grito o es tu celular? Ya, muy bien. Quedamos en ese momento, entonces, esta mujer se baja, se va como hacia la avenida Bolognesi, y tú decides ir a tu casa. A mi casa, claro. Claro. Lo que pasa es que yo agarro y salgo disparado, y tenía que pasar nuevamente por donde la había recogido. Ya. Y paso por ahí, porque para irme a mi casa. Ya. Me veo muy embalado. Ya. Y cuando llego al sitio. ¿De qué sitio? ¿Donde vendían los sándwiches? Ah, ¿a los sándwiches? Claro. Tenía que pasar por ahí obligado para irme a mi casa. Ya. Cuando llego a ese sitio. Sí. Estaba nada para ahí. Estaba parada ahí. Estaba parada ahí. Me miró. ¿Te miró a ti? Me miró. Me miró. ¿Ya? Y se sonrió. Ah. Ya. Pero vamos a ver. Del punto. Del punto donde tú la dejaste, al punto de la esquina de los sándwiches, ¿cuántas cuadras eran aproximadamente? Más o menos entre 6 a 8, 10 cuadras tal vez. Bueno, es imposible que ella te gane a ti. Así corte camino por donde corte camino. No, no, no. Caminando es imposible. Me va a ganar. Claro. Pero además que tú digas, ella ya estaba ahí. Ya estaba ahí ya. Parada. Parada con abrazos cruzados. ¿Cómo esperándote? Me miró, claro. ¿Te miró? Me miró, se sonrió. ¿Ya? Y yo agarré y dije, no. Seguí de frente. Me voy a mi casa. Dije, ya. Ni modo. Me guardo. Ya no quisiste seguir. No, ya no. No importa. Dije, ya, me voy a mi casa. Me guardo. Ya. Y de ahí, yo vivo más o menos a la altura de la cuadra 5 de Avenida Corquichal, en Surco. Ya, ok. Ya, y me voy a mi casa y digo, no, mejor no voy a mi casa. ¿Por qué? Bueno, ¿quieres a tu casa? Tengo a mi hijo chico. Tenía a mi hijo de bebé todavía. Ah, ya. Dije, no, de repente agarré. Ella me sigue. Conoce mi casa. Conoce mi esposa. Mi esposa, mis hijos. Claro. Mi familia, ¿no? En este momento, o sea, tienes, bueno, ¿tu esposo cuántos hijos tienes? Yo tengo cuatro. ¿Cuatro hijitos ahí? No, tenía más que dos. ¿Dose? Dos o uno. Pero en tu hogar estaba tu esposa y tus dos hijos. Estaba mi esposa y mis hijos y... ¿Y tú para protegerlos dijiste...? No, a mi casa no. No. Imposible. Porque te podías seguir. Claro, no hay forma. Me sigue, se mete a mi casa, mata a todo el mundo. No, dije yo. Sí, 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 sí. A mí, que me agarre a mí, no hay problema, dije yo. Claro. ¿Qué hiciste? ¿Qué decidiste? Agarré y dije, no, me voy a mi casa no, me voy a la base de Las Palmas. ¿Por qué a la base de Las Palmas? En ese tiempo, ahorita en la actualidad hay unos condominios, edificios. Ya. Y en ese tiempo estaban por construirlos y había guardianía. Había guardianía. Y la guardianía eran mis amigos. Ah, ok. Me conocían. Ya. Llego por ahí, pero digo, me voy para allá, me voy a la base. Ajá. Y cuando llego a la altura de la cuadra 5, donde está el mercado. Ya, cuadra 5 de Jorge Chávez. De Jorge Chávez. Ya. Cuando llego ahí. Sí. La chica estaba parada ahí. Vamos a ver. Del punto de donde vende sándwiches al punto del mercado, que estaba ella parada, ¿cuánta distancia habrá más o menos? Si hago la ruta que hice con mi carro en ese tiempo, con mi carro, 15 cuadras. 15 cuadras. 15 cuadras. Nuevamente, es imposible que ella estuviera allá. Además, no sabía a dónde te ibas a ir tú. Claro. O sea, pero vamos a pensar de una manera racional. Bueno, no racional, pero digamos, vamos a especular. Significa que ella sabía por dónde ibas a ir. Hacia dónde te dirigías. Sí. Pensaba. Yo pienso que sí. Pienso que sí. Amigo, ¿estás escuchando lo que yo estoy escuchando? O sea, es una persona que puede penetrar en tu mente o saber a dónde puedes ir. Porque tú podías haber agarrado cualquier sitio. Pues te podías ir a Lima, te podías ir a la Permicana Sur. No, tú, al sitio que tú ibas a pasar, ella ya estaba otra vez esperándote. Lo que pasa es que me adelantaba. O sea. Se adelantaba a ti. Me adelantaba a mí. Me adelantaba. No es que esté... Yo no... Porque yo me iba rápido. Claro. Pero yo miraba mi retrovisor, miraba mis espejos. Claro. No veía nada. No había ningún carro atrás mío. No había nada. Claro. ¿Cómo podías saber que tú ibas a estar dirigiéndote ahí? Claro. O sea, te estaba asediando. Claro, lógico. Y yo agarré, pasé, la miré, pero pasé tan rápido que la miré nomás y pasé de frente. Me fui hasta la base. Dios mío. Llego a la base, doy la vuelta y salen mis amigos. Ya. Y me dicen, ¿qué pasa, Ciro? Seguramente me hubiera asustado. Te hubieron de cara asustado. No pasa nada, le digo. Ah, no. Tampoco le quiste compartir. No, no le conté. Ya. No conté a nadie. A nadie contaste. ¿Por qué? Lo que pasa, Antony, es que la gente es muy escéptica. No cree estas cosas. No cree, se burlan. Se burlan. Tan loco. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? No, olvídate. ¿Tú preferiste decir no? Me lo guardo para mí. Me lo guardo para mí. Y he visto tu programa durante ocho años prácticamente. He escuchado tu programa durante ocho años. Sí. No le cuento. ¿Antes de eso no habías contado a nadie? No. ¿Ni siquiera a tu familia? A mi familia sí. A tu familia sí. A mi esposa, a mi mamá sí, eso sí. Cuando tú les contaste esto a tu familia, a tus seres queridos que te conocen, ¿qué te dijeron? En parte mi esposa me decía que no trabajé ya más de noche. ¿No quería que salgas de noche? No, no. Y yo tampoco quería salir a trabajar. Estuve asustado varios días. ¿Para qué? Ya. Hasta que me pude reponer y ya seguir trabajando normal. Ya. Mi mamá sí. Apenas llegué a la casa y le conté, empezó a revisarme todo el cuerpo a ver si tenía una mordida o algo del vampiro. Se te había morido. Siempre la mamá, ¿no? Fue genial. La esposa, no salgas a trabajar, porque la plata no viene. Y la mamá, a ver si te han herido en algún sitio. Sí, sí. Me empezó a revisarme todo el cuerpo, el cuello. Me empezó a revisarme todo el polo. ¿Te empezó a revisarme todo el polo? Sí, mi mamá empezó a revisarme el cuello. Me empezó a levantarme todo el polo. ¿Como en las películas? No pasa nada, mamá. Digo, no pasa nada. Ya. Ya pues así me fatiaba, ¿no? Sí. Pero sí, sí me asusté. Y a la cosa que llegué a la base, ya. Me recosté y supuestamente cabeceé, ¿no? Ya. Y amaneció. Amaneció. Y desperté y dije, ¿qué pasó? He soñado, dije yo, entre mí. Tú lo ves de qué. Fue una pesadilla. Yo dije, fue una pesadilla. Soñaste. Y cuando me siento, veo encostado el carro en el piso. Sí. ¿Qué viste en el piso? La salsa de mayonesa, el ketchup, también el sándwich. O sea, el sándwich de la mujer. Claro, o sea, ha estado en el carro. Sí, estuvo. Estuvo en mi carro. No había sido una pesadilla. Fue real. Fue real. Estuve en mi carro. Estuvo en tu carro. Estuve en mi carro, de verdad. Ya agarré y dije, ya, ¿qué estaba en mi carro? No lo sé, de verdad. Ya me fui a mi casa, todo como te cuento. Mi esposa preocupada, mi mamá también. Pasó un tiempo. Pasó un tiempo. ¿Cuánto habrá pasado? ¿Habrá pasado cuánto? Más o menos un año. ¿Un año? Hasta vez dos. Ya. Y mi esposa en ese tiempo vivía en Chorríos. Y yo, claro que vivía conmigo. O sea, su mamá vivía en Chorríos. Ya. Vivía con mi esposa conmigo. Siempre vivía conmigo. Ya. Y su mamá vivía en Chorríos. Ya. Justo había ido a visitar a su mamá. Ok. Y ese día yo fui a recogerla. ¿A quién? A mi esposa. A tu esposa, a Chorríos. A Chorríos. Y cuando llego, mi cuñado me dice, no, no está. Está en la casa de Elvira. Elvira es una amiga de nosotros. Ya. Ah, bueno, voy para allá, dije. A recoger a tu esposa. A tu esposa. Ok. Cuando llego a la casa de la amiga, toco la puerta y efectivamente abrí a su amiga y estaba mi esposa y yo, hola amor. Hola Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y pasa, pasa, me dijeron. Entré, me senté en la sala. Estaba sentado en la sala ahí conversando y cuando mi esposa se va al baño. Sí. Y su amiga se va con ella. Ok. Pero antes de eso, tocan la puerta de la casa. Tocan la puerta de la casa. Y sale una amiga de mi esposa y abre la puerta y era un señor. Un señor. Y, ah, señor, ¿cómo está? Buenas noches. Mi papá está en la cocina, pase, le dice. Ya. El señor entra, buena noche, buena noche, normal. Y se metió para la cocina que estaba al cuarto contigo, ¿no? Ok. Ya. Y mi esposa se va al baño con su amiga y yo me quedo sentado en la sala y cuando escucho que el señor le dice, pues, este, oye, fulano, ¿tú sigues trabajando de noche? Le dice el señor que había visitado. Que había visitado, ya había llegado de visita. Y le dice, no, sí, claro, yo sigo trabajando de noche, yo trabajo en la Cristal y salgo con el trailer de partir la cerveza. Y el señor le dice, oye, ten mucho cuidado cuando pases por Barranco porque hay una mujer vampiro, le dice. Así le dijo. Así le dijo. Tú escuchaste. Yo escuché eso. ¿Qué? Y inmediatamente lo te acordaste. Lo asocié, lo asocié. Lo asocié a lo que había pasado. ¿Qué es eso? Dije. Claro. Que al final yo me quedé como que frío porque dije, o sea, lo que ha estado en mi carro ha sido, puede haber sido un vampiro, me puede haber matado, ¿verdad? Claro. Me pudo haber matado, ¿no? Claro. La reacción que yo pude. Acuérdate que él te dijo, usted come carne humana. Claro, o sea, dije. Y estaba ensangrentada, además. Estaba con bastante sangre. Claro. Lo que pasa es que se había enfrentado, peleado con alguien. Con alguien, con alguien. Y este le había arañado acá, tratando de defenderse. Acá, unos arañones, arañones, arañones grandes, grandes, pero grandes, así, también. Claro, se había peleado con alguien. Sí, sí, sí. Y ya, pues, y ahí agarré y ya no le comenté nada a mi esposa esa vez y ya después le comenté, ¿no? Y ahí yo me puse a pensar, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que ha estado en mi carro, no? Claro. O sea, no me explicaba. Hace un momento no sabías qué cosa lo que había, qué cosa había estado en tu carro. Pero escuchar de la mujer vampiro dijiste. Claro, ya lo asocié, ¿no? Dije, entonces es real lo que ha pasado, ¿no? Y dije, ¿qué es lo que ha pasado realmente, no? Claro. Hasta ahorita no me lo explico, ¿no? Claro. Pero esto no quedó ahí. Hay una parte del relato con el cual creo que fue la última vez que viste a esta mujer. Claro. Que pasó en Breña. Ah, ya, sí, sí. ¿No? ¿Lo contamos ahora? ¿Lo hacemos en el próximo bloque? Ya. Y también ya va a estar en línea Carlos Valle. Él fue el periodista de investigación que siguió la historia, no conocía para nada a Ciro. Y él tuvo su propio encuentro, que ya ustedes lo escucharon la vez pasada, pero que nos dice que tiene novedades, tiene información. Es que hay gente que ha sido atacada, nos dice que él puede tener ya una explicación de lo que ha pasado. Vamos a escuchar eso después de la pausa. Y el relato de Ciro, que aunque ustedes no lo crean, ¿después de cuánto tiempo tuviste este último encuentro? Como tres años más o menos. Tres años después, lo volvió a ver a esta mujer. Todo eso después de la pausa. Ya regresamos. Testimonio Paranormal con Anthony Choi Está vacío, pegado a la derecha, y una viejita, canocita, con su mantita de lana que se pone de acá para el frío, plomita. Me paró y me dijo Alipio Ponce, ay nomás papito, pasando. Le dije nueve soles. ¿De dónde, dónde? Del puente Ricardo Palma, de la Panamericana, al puente Lipio. ¿A dónde está la Universidad Ricardo Palma? Sí, claro. Y me dijo pasando. Ya. Para llegar ya, 100 metros, levanta la mirada y le digo, sellito, pasando o entro por acá. O entro, claro. Y hago así, y no veo nada. ¿No ves nada? Volteo así y acelero, pensando que se ha puesto atrás mío. Ya. Entonces, veo que bajo la velocidad, me pego bien a la derecha y hago esto, y no veo a nadie. ¿No veo a nadie? Nadie. No veo posibilidad que, no es una viejita, ¿no? Que se baje a la carrera, que se aviente, no es imposible. No es imposible. Yendo para la Panamericana. Pero el detalle es eso, ¿no? Sí. Que cuando ella sube, me sentía frío. No te pierdas todas estas historias y muchas más. En Testimonio Paranormal, con Antony Choi. Hola, soy Antony Choi. Este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, Capital TV, Capital TV, la radio de Lima. Queridos amigos, francamente estamos sorprendidos. Están invadidos, están inundados los teléfonos y llamadas. Y lo que le voy a decir, lo voy a dejar a ustedes sorprendidos. Están llamando taxistas que están atreviendo a hablar por primera vez, ante el testimonio valiente de Ciro Amodeo, diciendo que ellos también le ha pasado lo mismo o algo parecido. Vamos a escuchar quién está en línea en estos momentos. Está Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Choi. ¿Qué tal, Víctor? Bueno, tú eres taxista, me dices. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Sí, también soy taxista. Yo hace más o menos aproximado un año, dos años atrás. Sí. Estaba por Barranco trabajando. Ya. Y tomé la carrera de una jovencita muy guapa, ya, de blanca, pelo lacio. Ya. Pero con ropa normal, ¿no? Un jean negro normal y un polo negro, ¿no? Ah, pero estaba vestida de negro. Sí, estaba vestida de negro, pero se veía como cualquier chica normal. Chica, que cambia un polito, su jean, digamos, ¿no? Exacto. Y me dice, joven, me hizo una carrera de chorrillos, me dice. Chorrillos. ¿Qué pará chorrillos? Le digo. Me dice, ¿usted conoce el cementerio de la policía? El que está por el Puente Alipio. Ajá. Ya, sí, cada vez se conozco, le digo. Ya, 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 perfecto. Ya. Yo estaba en el transcurso del camino. Sí. Y yo siempre tengo la, 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 de mirar a este pasajero por el retrovisor. Sí. No, y cuando te iba normal, la leía mirando y, pero ella, yo siempre con la cabeza hacia abajo, nunca me miraba de frente. Ah, tú la mirabas por el retrovisor y esta sentada atrás. Esa, ajá, en la parte de atrás del carro. Ella miraba hacia abajo, no te, no, no, no miraba, no te miraba, digamos, no, no alzaba la cabeza, la cara. Exacto, exacto. Siempre miraba hacia abajo, nunca, nunca miró la cara. Ya. Entonces, ya fuimos normal todo el camino, cuando llegamos ahí al cementerio, me dice, entra por la pellecita del lado del costado, que es un pasaje que se va a salir hasta el Tupac. Ya. Yo entro normal. Ya. Y pegado al cementerio hay unas plantas, como si fueran una chacra. Claro. Yo llego, me dice, déjame acá, me dice. Ya, normal, abre la puerta al lado derecho y se baja. Ya. Ya. Y agarra y no, o sea, no me había pagado todavía la carrera. No te había pagado la carrera, no te había pagado la carrera. Ya. Entonces, agarra, se baja y ya. Pero digo lo que le interrumpa, digo lo que le interrumpa, ¿cuánto le cobraste? 15 soles, si no me equivoco. 15 soles, ya, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ya, agarra, baja y se mete, o sea, raudamente hacia las plantas, hacia los matorrales. Ya. Ya. Y yo, cualquiera me baja por el servicio del taxi. Hasta el momento no te había pagado, digamos. No, no me había pagado. Y se fue corriendo. Se bajó y se fue rápidamente hacia los matorrales. Ya. Yo bajo el carro y voy atrás de ella. Per siguiéndola. Se perdió por los matorrales. Cuando, eso fue en la noche. Ya. Yo me quedé, ¿qué ha pasado acá? ¿Dónde están? Claro. Perdió, desapareció. Desapareció. Bueno, al día siguiente, ya en el día. Sí. Paso por el mismo sitio. Sí. Y me causa, este, curiosidad. Sí. Un bajo. Ya. Y voy a ver y veo un nicho. De esos antiguos, esos chiquitos que ponen como en la carretera. Claro, cuando alguien fallece, atropella o algo así, ponen un nichito, ahí nicho. Ya. Exacto. Y ahí estaba el nicho. Ahora, no sé si, qué es lo que yo vi, si era un fantasma o algo por el estilo. Claro. Ahora, en este caso, era una muchacha de, ¿cuántos años? 23, 24 años, más o menos. Ya, y vestía de negro, pero de una manera un poco más normal, digamos. Claro, era un pantalón jean, ¿no? Y un polito negro. Ya. Nada más. Ok. Ahora, mira, Víctor, nosotros tenemos varias llamadas de taxistas que nos cuentan haber recogido a una muchacha, de esa edad más o menos, que siempre le dice que lo lleve al cementerio Santa Rosa de la policía, que es el que tú dices. Exacto. Y, pero en este caso, no tenemos el registro de tres o cuatro taxistas en el cual esta mujer, o esta muchacha, se transforma, aunque suena increíble lo que voy a decir, en una especie de un lobo, un perro, un enorme negro, y que siempre, como que hay una explosión, y se baja del taxi y se mete al cementerio. Entonces, yo no sé si habrá una relación entre ese caso, de esta mujer bestia, esta mujer animal, no sé cómo decirle, que transforma, el caso que tú me estás diciendo, que aparentemente podría tratarse como de un fantasma, o el tema de la mujer vampiro de barranco, ¿no? Hay algunas similitudes, pero bueno, en fin. Muy interesante lo que cuenta Víctor, muchísimas gracias, gracias por compartir tu historia. Siempre lo sigo, siempre lo sigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, y un saludo nuevamente a todos los señores taxistas. ¿Seguimos con la historia? ¿No? ¿Tenemos una llamada? Ah, bueno, queridos amigos, tenemos en este momento en enlace con Carlos Valle. ¿Quién es Carlos Valle? Él es un periodista de investigación que justamente en la década de 90, cuando él trabajaba en Canal 13, empezó a recibir llamada de que se encontraba a hombres jóvenes muertos en extrañas circunstancias, generalmente degollados, y a veces sin ninguna gota de sangre, y él decide investigar el tema, va a barranco, y bueno, lo que pasó, ya ustedes lo escucharon la semana pasada, tuvo nada más y nada menos que un encuentro con lo que nosotros denominamos la mujer vampiro de barranco. Huyó, desesperado por su vida, lo persiguió, hay una escalera que desemboca desde el Puente de los Suspiros hacia la plaza de barranco, y es ahí donde niños vieron que este ser que con chillidos y gruñidos lo perseguía, estaba flotando y de repente desaparece. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Choy. Bueno, don Carlos, he tratado de hacer un resumen del encuentro que usted tuvo con este extraño ser, pero me dice ahora, don Carlos, que usted ha seguido investigando, ha seguido averiguando, y que nos tiene algunas novedades, don Carlos. Sí, mire, desde la entrevista que hicimos la semana pasada, yo me he abocado a conseguir más información, y he encontrado en varias páginas, que tiene una relación con la santería, santería brasilera, por ejemplo. ¿La santería? Sí, porque lo que yo recogí, la versión que yo recogí de esa mujer, mediados de los años veintes, la gente decía que había hecho algún ritual y algo por el estilo, pero no sabemos qué tipo de ritual, ¿verdad? Claro. No hay nadie que esté para contarlo. Así es. Entonces, lo que he podido encontrar, por diversas culturas, es de que existe este mismo ser, o esta misma entidad, en la santería brasilera, por ejemplo. Ya, ok. Ahora, incluso en Venezuela también hay una versión parecida. Ya. O sea, lo que nos estamos enfrentando nosotros, es una entidad, ¿no? Es un ente, que no necesariamente es un fantasma. No es un fantasma. No, es otro tipo de entidad. Ya. Que ha tomado posesión de una persona, y ahora, bueno, esa persona se murió, pero sigue atrapado ahí, le dejo entender, como que ha anclado su alma. Ya. Dejo entender. Pero lo que ve, pero, Carlos, disculpa que le interrumpa, lo que ve, entre otras cosas, por ejemplo, Ciro, es una mujer como de carne y hueso, que sube a un taxi, que puede consumir un sándwich, que está parado en una esquina. O sea, me gustaría que me aclares eso. No parecería que es un espíritu, digamos, ¿no? Lo que pasa es que los demonios pueden adoptar cualquier forma. Ah, estamos hablando de otro tema, mi querido Carlos. Sí. ¿Estás hablando de demonios? Sí, es por lo que he podido confirmar. Mira, inclusive, le voy a relatar algo breve. Sí, adelante. He recibido información de un investigador en Japón. Ya. Que ha visto la entrevista que hicimos la semana pasada. Ok. Y me escribió y me relató de que en Japón también hay una entidad del mismo estilo, mismo tipo, con las mismas características físicas, idéntico. Ya. Y es un alma que atrapa a hombres. Ya. Es algo, mire, en realidad lo que hace, los abraza. Ya. Los abraza y los estrangula. ¿Con qué fin matan a los jóvenes? En los brazos, lo que hace es absorber los nutrientes de la sangre. Vive de los nutrientes de la sangre. Ya. Y en mi caso, al menos, parece ser de que, como no pudo atraparme, dejó en mí unas larvas energéticas que se alojan detrás de los homóplatos. Ya. En la espalda. Ahora, este investigador. Sí. Que se llama Akira Honma. Ya. Akira Honma. De Japón. Sí. Ya. Este, me llamó y me dio toda la versión. Sí. Porque las características que tiene esta mujer que yo vi en 1992. Sí. Son idénticas a la mujer que se ve en Japón también. Ya. Pero como yo le digo, esta entidad, o esta mujer, o el ser, o lo que sea, también se ha visto en otras culturas. Me dejo entender, ¿no? Sí, claro. Ok. Entonces, parece que no somos los únicos. O sea, esta entidad adopta la forma, esa forma, y puede aparecer en varios lugares. Ok. Diferente. Estamos de acuerdo. Ok. Ahora, lo que he podido discernir y lo que me han explicado es que es un vampiro. Es un vampiro, porque, claro. Es un vampiro. Chupasangre, digamos. Sí, claro. Y lo que hace es, este, deja también estas larvas energéticas y te van debilitando y debilitando y debilitando, ¿no? Ya. Entonces, parece ser, como lo que yo había explicado, de que a pesar de que han pasado muchos años, he tenido, este, visión y cosas por el estilo. Claro. Visiones, visiones. Ajá. Y, en mi caso, como no me pudo hacer más, lo que después fueron solamente las larvas. Ajá. Entonces, me persigue donde yo vaya. Ya. Ok. Por eso es que yo le conté que a raíz de este suceso, que fue en 1990, 92, me comenzaron a pasar cosas raras, cosas extrañas a lo largo de mi investigación. Ya. Durante años. ¿Como qué, por ejemplo? Eh, mire, veo sombras negras, este, he estado en situaciones donde entro en alguna habitación y escucho crujir el piso, el techo de cemento. Ajá. Y me siguen, o sea, estos sonidos me van siguiendo, ¿no? Ajá. Hay una especie de un ciclo en el cual ataca, estamos a punto de iniciar otro ciclo. ¿Cómo ves el tema, Carlos? Ya, mire, tiene que escuchar con atención. Ok. Eh, yo relaté que cuando vi a esta mujer, tenía musgo en la boca. Musgo en la boca, ya. Ya. El investigador en Japón me ha explicado. Sí. De que la entidad que aparece allá, habita en las playas, habita en las cuevas que están cerca a las playas y lugares húmedos donde hay musgo. Ya. Ok. No sé si puede el público darse cuenta de que estamos viendo escenarios parecidos. Ya, cerca a la Costa Verde, en este caso, digamos. Cerca a la playa, ajá. Habitan en las cuevas o habitan en lugares oscuros y húmedos donde hay musgo. Ok. Y curiosamente, yo sin saberlo, porque esta información la he recibido después de la entrevista. Claro. Yo dije bien claro de que esta mujer tenía musgo en la boca. Sí, 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 claro. Sí recuerdo. Y yo no sabía nada de esta información que le estoy diciendo ahorita. Ok. Esta información la he recogido después de mi entrevista. Sí, lo tengo claro. Claro. Entonces, lo que él me ha podido explicar es de que lo que hace es que abraza y en los brazos absorbe los nutrientes de la sangre y obviamente te mata. Claro. Ok. En mi caso, como no me pudo agarrar, lo que ha dejado son esas larvas energéticas. Sí, sí, me ha dicho. Y lo que hacen eso es igual van absorbiendo tu energía porque rompen. Bueno, esas larvas suben desde el piso y van trepando por el cuerpo hasta alojarse en los homóplatos. A veces se alojan en los riñones, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y lo que hacen es van absorbiendo tu energía porque rompen el campo áurico. Perfecto. Muy bien. Bueno, hay bastante información, pero no puedo relatar todo por teléfono. Muy bien, Carlos. Bueno, ha sido un gusto que nuevamente estés aquí. Me alegra mucho que sigas avanzando en la investigación. Quiero que estemos permanentemente en contacto, estimado amigo. Y sabemos que también hay otro caso que vamos a empezar pronto, pronto con Carlos y que no quiero adelantar nada, pero francamente también es muy, muy interesante. Carlos, Vale, muchísimas gracias por tu información. Estemos en contacto. Por supuesto, gracias. Ya. Ok. Bueno, queridos amigos, no paran los teléfonos. Tenemos después de hacer este, el próximo bloque, ha llamado otro taxista. Cristian, justamente, que va a comentarnos que parece que también tiene una experiencia parecida. O sea, parece que esto es más que una leyenda urbana. Hay mucha gente a la cual le ha pasado esto y que por obvias razones, porque no existía viaje a otra dimensión, de repente antes no querían contárselo a nadie. Acá es el momento, en lugar de que ustedes puedan contar sus experiencias reales. Así que parezcan los más fantásticos que crean. Acá es el momento para contarlo. Después de la pausa, el relato del taxista Cristian. Ya regresamos. Viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, Capital TV. Tu opinión importa. Esta noche estamos tratando del tema desde el averno. La mujer vampiro de Barranco ataca de nuevo. Y están sonando los teléfonos, está más gente llamando. Y tenemos en este momento en línea a Cristian, que es un taxista que nos va a comentar. Hola Cristian, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctora Tenechoy. Es un gusto. Igual de manera, Cristian. Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha pasado? Nárranos, por favor. Esto me pasó recién hace tres semanas, más o menos. Tres semanas. Ya, pero el detalle es que me pasó, es algo parecido, pero me pasó a las tres de la tarde. Ah, bueno, ya es una cosa que escapa. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Mire, lo que pasa es que me paró así a la altura de, antes de llegar al hospital, por la pista nueva. ¿En qué hospital? ¿En qué hospital? En el Mauricio de la Hora. En el Mauricio de la Hora que está en Villamaría del Triunfo. Sí, claro, entre San Juan y Villamaría del Triunfo. Entre San Juan y Villamaría del Triunfo. Por San Juanito, había una chica parada en la sombrita. Estaba con lentes negros. También, más o menos de esa edad, entre 20 y 23 años, más o menos lo ponía yo, ¿no? Ya. Era bien guapa, era guapísima. Su piel era bien blanca. Incluso yo pensé que era extranjera, pensé que era peruana. Su cabello también era lacio, pero era cabello, este, negro-castaño, ¿ya? Ah, negro-castaño. Estaba con lentes negros. Ya. Ya. Ella sube y luego me pidió que le dieras a surco. ¿Vestía de negro o no? Tenía, no, tenía una blusa blanca. Con la pala negra y unos, este, y unos, este, como esos zapatos que dijo, que comentó el señor. Botines, con botines. Con botines, sí, negro. Ya. Y desde que yo la vi, este, me pareció, me pareció bien extraña por su apariencia, pues, ¿no? Porque, como le dije, no parecía peruana, ¿no? Claro, claro. Cuando subió el carro, este, normal, se paró ahí en un costado. Ya. Y se movía por un lado, por otro lado. ¿Y estaba sentada adelante o atrás? No, se sentó atrás. Atrás. ¿Y te dijo a dónde quería que la lleves? Sí, a surco, por los próceres, me dijo. Por los próceres, ya. Sí, lo estaba llevando yo tranquilo y de pronto me puse a llorar. ¿Quién se puso a llorar? ¿Ella? Sí, y me comenzaba, pero yo, la verdad, no me importó, porque yo me considero siempre en mi chamba. Claro, tú manejas tranquilo y para adelante. Claro. Y en eso, este, me dice, me hace un comentario, me dice, ¿crees en las brujas? Me dijo así. ¿Crees en las brujas? Así te dijo la chica. Y yo le dije, este, ah, yo le dije, ah, sí, sí creo en las brujas, porque, o sea, como un comentario normal, ¿no? Ya. O cualquiera, ¿no? Pero tampoco le prestaba tan importancia. Ya. Y me comenzaba a hablar de las brujas, así, ah, ya, sí, le dije así, y me dijo, ¿conés alguna bruja? Ah, sí, sí conozco, le digo, sí, no os he visto, pero me da miedo, le digo así, y me dijo, yo soy bruja. Ah, te dijo, yo soy bruja, te dijo eso. Sí. Sí, sí, entonces, este, a lo primero que me vino a la mente, dije, ah, será una bruja, este, será esa que hace en brujería, pues, ¿no? Ya. Pero entonces, entonces cuando yo agarro, este, este, bajo mi espejo. Ya. Porque me conversó a conversar, entonces me dio curiosidad, porque le bajo el espejo, ¿verdad? Le bajo el espejo para verla mejor a ella que estaba sentada atrás. Ok. Claro, ¿no? Sí. Este, vi, y ya no era una señora, ya no era una jovencita, o sea, ya la vi como una señora de 40 años, más o menos. O sea, mayor, una persona mayor, madura, madura, digamos, una mujer madura. Claro, entonces, entonces yo digo, o sea, a eso, eso sí me impresionó un poco. Ya. Pero a mí me dio miedo, ¿sabe por qué? Sí. Porque eran, eran como las tres de la tarde. Tres de la tarde, era de día, era mucha gente en la calle. Claro, entonces yo dije, este, o sea, pero sí, me pareció recontra, raro, qué raro, digo, ¿no? Claro, sube una chiquilla y después, este, ya, ok. ¿Y qué pasó? Y ella, o sea, y siempre con la mirada ella hacia arriba, o sea, estaba siempre miraba así, con su cara más miraba hacia arriba. Hacia arriba. Con sus lentes negros. Ya. Y en eso, este, cuando estamos llegando a un lugar, este, entramos por el colegio de los probos, por ahí, me dice, luego a la derecha y luego a la izquierda. Y había como una callecita niña, angostita. Ya. Como un pasaje. Un pasaje, ya. Y me dice, cuárate a la izquierda, ahí bajo, me dice, a la izquierda. Cuárate a la izquierda. Me pego a la izquierda. Ya. Y en eso, ella supuestamente se va a bajar y se pone atrás mío. El asiento del chofer se pone atrás. ¿Atrás tuyo? Por la parte izquierda, sí. Ahí ya no la veías por el retrovisor. No, ahí ya no la veía ya. ¿Y qué pasó? Y me puso, me puso el dedo en el hombro. Ya. Y cuando me puso el dedo en el hombro, me quedé así como hipnotizado, vos. ¿De verdad? Me quedé así todo, así este. Como atontado, como atontado. Sí, como hipnotizado y mi cuerpo se echó para atrás, para el asiento. Mi cabeza, todo. Y en eso agarró, este, yo, o sea, este, en vez que, o sea, me dejó todo tarado. Como si hubiera hipnotizado. Como hipnotizado, como adormecido, como embobado, ya. Sí, entonces agarra, este, entonces agarra, después de que me sacó los dedos en el hombro. Sí. Me agarró el cabello, la cabeza. Sí. Y me comenzó así a jalar la cabeza hacia para atrás, así como voltear. ¿A jalar hacia atrás? Te estaba, o sea, te estaba ya atacando. No. Sí. Atacando. Me agarró así. ¿Ya? Pero cuando, pero cuando, cuando me hice eso. Sí. O sea, yo sentí como si un rayo, este, pasara por mi cabeza. Ya. Y un dolor bien fuerte, bien fuerte, pero bien fuerte en la cabeza. Y mis ojos se comenzaron a aterrar. Y mi cuerpo se comenzó así, este. ¿Adormecer? No, no adormecer, sino que como que, como que ya no respondía a mis brazos. Mis piernas como se, como me comencé así a chorrear. A chorrear. Literalmente a chorrear. O sea, como si hubiera muerto. Ah, exactamente. O como si estuviera, me estuviera desmayando, muriendo. Como si estuviera desmayándote. Entonces, agarré, este, este, comenzó a ir para, ella me comenzó a agarrar el cabello, jalar para atrás, pero mi cuerpo se comenzó a ir para adelante. Ya. Ya, hacia adelante. Entonces, yo agarré, este, se comenzó a ir para adelante. Sí. Le juro. Sí. O sea, le juro que tuve una reacción, así como que, en un segundo, de lo que estaba ya cayéndome. Ajá. Me dio un sacudón, todo el cuerpo, así, mames, sí, y me fui para adelante. Ya. Y me, y entré en shock, o sea, asustado, no sabía, no sabía qué estaba pasando. Ya. Y ella me dijo, me, me tiró la mano y me dijo, no te asustes, me dijo así, no te asustes, me dijo así, y ahora siempre me vas a ver a mí, me dijo así. No te asustes, siempre me vas a ver a mí. Sí, y entonces yo me quedé, este, yo estaba de verdad en shock y estaba tonto. Dije, señora, ya pude bajar, digo así, ya pude bajar. Y yo agarro y estiré a su mano, pero ya con más, este, con más, este. ¿Con más qué? Con, o sea, más molesta ya. Ya. Estiré a su mano. Como pidiendo agarrarme la cabeza. Ya. Y yo, les juro, yo me desesperé, así, asustado, así, aterrado. Sí. Me bajé del carro. Sí, bajé. Y le abrí la puerta, señora. Sí, y le abrí la puerta del carro. Bájese, por favor, bájese, bájese. Y yo estaba, mi cuerpo estaba temblando en ese ratito, porque se lo juro que nunca me había pasado algo así. Claro, que te toque el hombro con un dedo, que te jale la cabeza y te empiezas a chorrear, a desvanecer, a desmayarte. Ya. Entonces, ella, este, eso, este, yo le abrí la puerta y le dije, se bájese. Ya. Y ella así, todo así, con una sonrisa bien cachosa, bien, este, así, todo sarcástica. Sarcástica. Se bajó lentamente del carro, así. Ya. Se bajó así, tranquilamente, despacito. Sí. Y así, este, con su cara así mirando hacia arriba, riéndose, se comenzó a limpiar. Entonces, yo como estaba aterrado, este, yo desesperado, porque, o sea, nunca me había pasado algo así. Ya. Me subo al carro. Sí. Rapidito, ¿no? Me subo al carro, así todo. Sí. Y miro, no había avanzado, no avancé nada. Ya. Me subo al carro y miro al espejo. Sí. Y ya no estaba ya. Ya no estaba. No, no estaba. Pero no había podido irse a un callejóncito, a un rincón. No, 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 es imposible, es imposible. Esa pareció. Porque si hubiera tenido, aún si hubiera tenido llave de alguna casa de ahí, se hubiera demorado, pues, porque yo. Dios mío. O sea, yo estaba en la vereda. Ya. Ya. Yo estaba a un costado antes de la vereda. Ajá. Y yo tenía que caminar. Claro. Y yo tenía que caminar un poco. O sea, yo me subí a aterrado todo y no la vi. Y cuando, y cuando voy así, vi, y volqué, después me volqué todo. Ajá. Y no estaba. Chávez estaba. Y lo primero que hice fue, este. ¿Qué hiciste? Este, me fui, pues, ahí volando, pues, y no, me fue a mi casa. Ya. Y, y yo sí estaba, se juro que estaba yo recuerdo impresionado y le conté a mis, algunos familiares que tengo, pues. Ya. Y le juro que ni uno me ha creído. ¿Nadie te ha creído? No, nadie me ha creído. No, papá, está parecido. Bueno. Yo le hago la carrera, le hago la carrera al servicio de taxi a algunas señoras. ¿Ya? De todos, sí, casi todos los días. Le traigo de Gamarra hasta Villa María. Ya. Ese mismo día, en la noche, le conté. Ya. Y se comenzó a reír, diciéndome que no, que no me cree. No te creen. Bueno, Cristian, yo te voy a decir una cosa. A todos los taxistas, a todas las personas, estás tomando los teléfonos, este, mi, mi, mi productor, Jean Paul Preciado. Gracias, Cristian, por tu llamada. Pero, amigo, ustedes no van a pensar lo que está pasando esta noche. Son 11 y 29 de la noche. Están estallando los teléfonos de taxistas que están, que han decidido romper el silencio y están contando sus experiencias. Es una cosa impresionante. No pensé que esta noche iba a pasar lo que está pasando. Y esto mismo tenemos a quién, este, Jean Paul. Richard. Sí. Sí, Richard, un señor taxista que también tiene una historia francamente impresionante. Richard, te pedimos, por favor, que esperes un ratito. Tenemos que hacer el corte, el bloque. También acá, Ciro Amodeo, Ciro, también tiene que contar cómo culmina tu historia. Y, además, tenemos la entrevista que yo hice en la mañana a un empresario minero, al cual le pasó algo francamente alucinante. Todo eso después de la pausa. Ya regresamos. ¿Has sentido que te observan en la noche? ¿O cuando miras al cielo ves algo que no tiene explicación? Las experiencias más escalofriandes están en Testimonio Paranormal con Anthony Choi. Entonces, como yo estaba echado, dejé el libro para un lado, y mi cara, y en ese momento que entra el duende, mi cara lo voltea para un lado. Lo voltea y me comienza a educar. No le podía ver la cara, pero yo no lo... Y entonces he hecho un esfuerzo, y en el momento que yo he mirado su cara, le he visto, pues, todo peludo, así como el porcostín. Ajá. ¿Era como un hombrecito? Sí, 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 y como he visto sus dientes, así como de gato. Y su lengua roja, su lengua roja. Dientes como de gato, lengua roja. Sí, sí, sí. Y totalmente peludo. Peludo. No te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Anthony Choi. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, Capital TV. ¿Tu opinión importa? Bueno, queridos amigos, lo que está pasando esta noche, francamente, es sin precedentes. Se están llamando muchas personas, se están contando sus encuentros con un personaje, que más o menos cada uno tiene las mismas características, alguna diferencia. Pero, con respecto al tema La Mujer Vampiro de Barranco, parece que esto es más que un encuentro casual o simplemente a alguien que le pareció, le ocurrió, se lo inventó. Estamos en línea con Richard. Hola, Richard, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, doctor? Soy buenas noches. Yo soy saltista y yo lo escucho hace años a usted. Muy bien, Richard. ¿Qué ha pasado? A mí me pasó, a mí me pasó un caso, el año pasado, el último sábado de noviembre. Ya. Yo fui saltista de abajo de noche. Ok. Pasaba por Barranco, por la plaza de Barranco, a eso de las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Y una señorita me levanta la mano. Ya. Estaron, me dicen, señor, ¿qué vida, Charríos? ¿Usted conoce la vía militar que está frente al cementerio de la policía? Sí, le digo, ya, ¿puede llegarme? Sí, le digo, ¿cuánto? Ya tanto, le digo, ya. ¿Otra vez al cementerio de la policía? ¿Otra vez? No, ok. Sube la señorita y me llamó la atención que la chica, es una chica bien guapa. ¿Ya? Blanca, blanca, blanca. ¿Ya? Pero tenía los ojos pintados de negro. La boca negra y sus uñas eran negras. Ya. Yo dije, ah, y vestía toda de negro. Ya, y vestía toda de negro. Yo te dije, ah, esos chicos, vemos, vemos, que te dicen ahora todo de negro. Nos vemos, vemos, claro, dark, claro. Yo pensé eso, ¿no? Ya. Así que sube la chica, se sienta atrás y me paga el taxi. Ya. Le había cobrado 15 soles. Ya. Ya, pues, la estoy llevando todo y la chica, señor, vaya un poquito más rápido. Ya. Ya, no se preocupe, señorita, yo la voy a llevar, si se hace ver un poquito, llego hasta la línea de guarda civil. Ajá. Volteo. Sí. Y a la altura ya de la escuela de policía, la chica se pone, señor, vaya más rápido, vaya más rápido, vaya más rápido. A gritar, alterada. Sí, cálmese, señorita, por favor, cálmese. Digo, ya volteamos acá y ya llegamos, tres cuadras más y llegamos. Sí. No se desespere. No, señor, por favor, apúrese, apúrese, apúrese. Sí. Sí, ya. Ya, pues, yo todavía dije, ah, estás loca. Así que llego al sendero, para voltear ahí hay una, hay una entrada, porque hay que bajar la velocidad para dar la vuelta en U. Sí. Y dejarla al frente. Sí. Cuando bajo la velocidad ya para voltear. Sí. La chica abre la puerta y se avienta. Se avienta ella. Y se avienta, abre, y yo volteo, se avienta, ¿no? Sí. Y yo, ah, se bajó, se bajó la loca. Ya. Voy avanzando y un patrullero que estaba a media cuadra adelante. Sí. Se baja el policía y me para. Le para el policía. Ya. Sí, ¿cómo, señor? ¿Cómo es posible que usted traiga perros y lo bote a...? Los niños, la misma historia, la misma historia de... Ya, ok, ok. Un patrullero estaba atrás y le dice, señor, ¿cómo es posible que bote un perro por la... Ya, ok. Yo le digo, jefe, no, yo te veo una señorita y ha estado tan desesperada y que yo dije, que ha bajado a la bola y está patrullado corriendo. Claro. Pero no, yo te veo una señorita, le digo, no, señor, ha bajado un perro en el medio y se ha metido en el cementerio. La misma historia. Ya. La verdad que en ese momento se me pararon los pelos y el mismo policía me dijo, no, no, yo de acá me voy. El policía se subió al carro y se fue. Los policías se asustaron también. Sí, sí. Cuando yo le dije que había sido una... que yo había tenido una chica. Ya. Y pues para mí había bajado la chica, ¿no? Y el policía me dijo, no, ha bajado un perro negro y se ha metido en el cementerio, un perro grandazo, me dice. Ya. Y eso me asustó a mí también, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que me ha pasado. ¿Cuándo pasó eso, este, Richard? El último sábado de noviembre del año pasado. Último sábado de noviembre del año pasado. A las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Nosotros tenemos registrado 3 llamadas de 3 personas, 3 taxistas que han contado exactamente lo mismo y uno de ellos también, 2 taxistas llamaron, uno que estaba delante y otro que estaba atrás, que también vieron que subió a una muchacha, siempre en barranco, siempre va a Chorrillos, en este caso al cementerio de Chorrillos, claro, de la policía, y siempre ven que sale un cuadrúpedo, un perro negro, un zorro, pero un lobo negro muy grande. Richard, bueno, gracias, gracias por tu historia, francamente impresionante. Estamos con Ciro Amodeo, que fue el señor taxista que empezó todo esto hace 3 años, en el 2016. Ciro, bueno, has contado tu experiencia francamente aterradora, lo que te hizo en barranco, pero esto tiene un colofón, tiene un final, espero que para siempre, no quiero que te vayas a encontrar con este ser. ¿Y qué pasó esa vez? Cuéntanos, Ciro. Ya, la cosa que... Acércate, por favor, al micrófono. Bueno, la cosa que yo estaba trabajando normal y no me acuerdo en qué parte, me tomó un taxi para el Callao. ¿Para el Callao? Para el Callao. ¿Una chica? No, 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 una persona normal. Una persona X, ya. Era una pareja, pero ya personas mayores. Ya. Pero Callao... ¿Cuánto tiempo después que te pasó eso? Dos, tres años. Dos, tres años después. Después, claro. Ya, tú ibas, te tomaron un taxi, una pareja, al Callao. La Avenida Sáenz Peña, me acuerdo. Ya. Me fui, llegué allá y ya me regresaba vacío, me dije, voy por la Avenida Venezuela. Y cuando estoy a la altura de Donofrio, más o menos, siento en mi auto la llanta de adelante, lado derecho, como que si se hubiese reventado un sonido. Un sonido. Que sonaba. Ya. Dije, ¿qué será eso? ¿Y tú estabas con los pasajeros? No, ya estabas vacío, ya estabas de regreso. Ah, ya estabas de regreso. Estabas regresando a Barranco. Estabas regresando a Barranco y estabas regresando por la Venezuela, por la altura de Donofrio. Estaba acá, yo estaba acá y al frente estaba Donofrio. Claro, ¿qué hora eran? Las 3 de la mañana. 3 de la mañana. 3 de la mañana. Y resulta que sentí ese sonido en la llanta y dije, lo que pensé era que se había bajado la llanta. Claro. Dije, me paro acá al toque y la cambio al toque, ¿no? Y me sigo. Después la parcho. Ajá. Resulta que agarro, me bajo. Sí. Me voy hacia adelante, la parte del lado derecho de mi carro. Ajá. Me agacho y empiezo a revisar la llanta. Revisar la llanta. Claro. Y me bajaba el carro. Todas esas cosas de Guatafango, todo, y me gustaba bien. Ya. Y cuando me paro. Sí, ¿qué pasó? Había una, acá así, en mi cara. En tu cara. En mi cara, acá, acá. Frente a frente. Así, cerquita. Face to face, cara a cara. Cerquita, cerquita, cerquita. ¿Qué cosa? Una vieja. Una vieja. Horrible, horrible. ¿Era la misma que viste en Barranco? Me parece que sí. ¿La misma de 3 años después? Sí, sí, me parece que sí. Pero esta vez por la Venezuela. Por la Venezuela. Y la cosa que yo agarré. 3 de la mañana. Claro. Dios mío. Como que me impactó un poco. Claro. ¿Cómo que te impactó un poco? A mí me agarré un montón. ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? Agarré y lo único que me quedó. Sí. Darme valor, ¿no? Ya. Y agarrar y sacarla así. Sal, de acá. Ah, arrimaste con tu mano. Sí, con una palabrota. Sal, de acá. Sal, de acá. Ya. Con una palabrota, ¿no? Ya. Y regreso a mi carro al toque rapidito para subirme. Sí. Me siento en mi carro y volteo. Y me digo así, no había nadie. No había nadie. Y no había, o sea, que no había una calle como para irse. Que hubiera escapado. Era una pared enorme, larísima. Y una fábrica. O sea, yo por la pared, ¿no? O sea, dije, no había nadie. Nadie, nadie, nadie. Agarré y ahí sí, después de frente fui a mi casa. A tu casa, ya no quería trabajar. No, 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 ya. Fui a mi casa. Ahora, este, Ciro, ¿tú crees que ha sido la misma mujer vampiro de tres años atrás? O sea, de ese momento. Sí, me parece que sí, porque era también bien vieja y bien fea, te digo. Bien, bien fea, la verdad. O sea, que era, es decir, como que la persona que lo ve y sobrevive a su ataque, cada segundo tiempo se le aparece. Parece que sí, pero felizmente que ya de ese tiempo hasta la otra. Año 95, 92, tres años más, 95, hasta ahora nunca más. No, nunca más. A ver, gracias. Ciro, quédate con nosotros un ratito, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Mostramos el video de una vez, este, Yambol? Ah, vamos a una pausa, queridos amigos, y luego vamos a regresar la entrevista que yo realicé el día de la mañana a una tercera persona. Bueno, hasta ese momento tercera, pero hoy he visto la cantidad de llamadas que tenemos de una persona que la vio y fue atacada por la mujer vampiro de Barranco. Lo que ustedes van a escuchar, Frank, me sorprende, porque mucha gente, estoy viendo acá que dicen, todos son taxistas. No, en este caso no era un taxista, era un joven que había ido de parranda, lo que es normal, a Barranco, y lo que sucedió, no, que encontró una parranda, encontró algo sumamente atroz. Con esto regresamos. Soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión no importa, queridos amigos, el programa se lo está haciendo corto, hay mucha información que dar, así que inmediatamente, rápidamente, vamos a pasar el video de la entrevista que obtuvimos hoy día en la mañana con un tercer testigo. Él se llama Manuel Facio, es un empresario minero, y inmediatamente vamos a pasar esta entrevista. La tenemos, adelante por favor, Switcher. Era como las 12 y 45 de la noche, tenía 28 años aproximadamente, un grupo de amigos se había reunido para salir, en ese momento no era muy fácil tener celular, entonces no los podía ubicar. ¿Qué año sería más o menos? Y sería, bueno, si yo tendría unos 28 años, estamos hablando de que hace unos 26 años más o menos. ¿De los años 90? Sí, los 90 más o menos. Ya. Entonces, ¿para qué habías ido a Barranco, digamos? Fui a buscar un grupo de amigos que estaban con unas amigas, entonces yo fui muy arregladito, fui muy con unas ganas de, digamos, de plegarme al grupo. Entonces, busqué por los locales habituales, no los ubiqué, y pensé que la última opción para encontrarlos era la parte donde está al fondo del mirador, pasó por el puente de los suspiros, volteó a la izquierda, yo pensando en las opciones que me quedan, me quedan tres locales solo para revisar en esa recta. Es la parte del puente de los suspiros, terminando está la iglesia, o sea, la ermita, y al fondo está la cama del pozo de los deseos, de un mirador. Tal cual, tal cual. Entonces, volteo a la izquierda, termino la iglesia, y veo a una persona de negro, vestida, entonces... Disculpa, Quintura Manuel, ¿qué hora sería más o menos? Sería un 12 y 45 de la noche. 12 y 45 de la noche. No había nada de gente. No había gente. Había un momento que, por coincidencia, supongo yo, no había gente, aunque debería haberlo, pero no había. Entonces, veo una señorita de ropa negra, pelo negro, largo, negro, y estaba sentada en el muro, con el cuerpo, digamos, mirando hacia la bajada de los baños. En la medida que iba avanzando, trataba de procurar verle el rostro, para un poco identificarla, y ella iba girando la cabeza lentamente, evitando que yo la mire. Entonces, me detengo, y quedo volteando, esperando mirarla, por un tema de, joven, quería ver a quién era, chica, guapa, me pareció que era. Voltea, y me mira, una chica guapa, pelo negro, ojos grandes, morena, media clara, los labios pintados de negro, y me mira con los ojos como si me conociera. Pero me miró con una mirada muy agradable, ¿no? Entonces, yo en ese momento... ¿Como coqueteando, digamos? Sí, digamos que sí, si no me olas, ¿no? Entonces, he volteado inmediatamente, he bajado mi, digamos, la mirada, y he avanzado un paso, y en ese otro repaso, leo el rostro, chica guapa, y dije, recuerdo que me había, entre, una sonrisa tipo Mona Lisa, ¿sabes? Muy, muy, muy entrelina. Una sonrisa seductora, digamos. Y volteo, y cuando volteo, veo en mi hombro el rostro de una mujer vieja, muy vieja, totalmente vieja... ¿Y cuántos años? Mira, más que la edad, que puede ser de 80, 90, o 100 años, te diría, porque está la cara muy arrugada, era la cara de odio, de mucha rabia, de mucha agresividad, veía. Entonces, veo el rostro, la boca abierta, los dientes podridos, la boca adentro negro, no se veía lo que había adentro, era negro, y percibía que tenía algo en la mano, en la mano izquierda. ¿Algo tenía en la mano? Percibía, porque yo solo la vi del hombre, no podía ver más abajo. Tú estabas así, y apareció detrás tuyo. Cuando quise volver a ver a la chica, volteé para ver a la chica, y veo la cara, la chica estaría a dos metros mío, de dos pasos más, ya serían tres metros, y cuando volteo, la señora esta, o esta vieja, estaba pegada a mi hombro, o sea, al costado de mi cabeza. Entonces, así que he sentido su aliento. Un aliento... Sí, fétido. Sí, entonces, he volteado hacia adelante, y he repasado lo que acababa de ver, he recordado que tenía algo en la mano, y hizo la cara de odio, y he empezado a correr. ¿Hacia dónde corriste? Hacia el pozo. Pero, ¿sabías que eso era un callejón sin salida? Sí, sabía, estaba buscando mis amigos, pero también sabía que los locales estaban abiertos todavía, y que al fondo iba a encontrar el local abierto. ¿Había gente? Allí había gente, entonces he corrido, y escuchaba como una especie de sonido, como un tigrillo, un grasnillo, un cinchillo, que me seguía con la mitad del recorrido, lo sentí detrás mío, y comencé a correr con más fuerza, y llego al fondo, volteo, no veo nada, me voy a hacer una vuelta, busco a mis amigos, que es lo que estaba haciendo, y me pongo a pensar, y digo, esta mujer tenía la misma mirada que la chiquilla, que ya no lo volví a ver, y es que debe ser su madre, o su abuela, que se ha puesto muy celosa porque estoy mirándola a su hija, de repente, o a su sonido, es lo que yo interpreté. Entonces, repuesto de la sorpresa, y no he encontrado a mis amigos, he regresado muy lentamente, ha habido locales que están en este recorrido, que están con la puerta abierta, y entré a buscarla, y simuladamente, porque quería ver a esta anciana, ya de cuerpo entero, junta, con esta jovencita punk de pelo negro. Pero, obviamente, no la encontré en los locales, avancé, no las encontré, me quedé con la curiosidad, pensando que era una familia muy curiosa, ¿no? Dije, estos los locos amos en vivo, algo así, me imagino, ¿no? Claro, los locos amos, la chica bonita y la abuela bruja. Así es, así es, tal cual. Y bueno, nunca lo conté, porque es medio que no tenía lógica lo que había ocurrido, hasta que he escuchado esta historia, pues, de... que se está hablando tanto... Escuché en mi programa. En tu programa, en el programa de Anthony Choi, ¿no? Claro. Escuché la historia de la bruja de Barranco, y efectivamente, yo doy fe porque, sin querer, me topé cara a cara con este personaje, ¿no? A ver, vamos a ver un poco los detalles, Manuel. Sí, la primera. ¿Cómo describirías, cómo estaba vestida esta chica joven? ¿De cuántos años aparentaba tener? La chica joven podría aparentar tener unos 25 años, no más de 26, de ninguna manera, delgada, un rostro ovalado, ojos grandes. Negros. Ojos grandes negros, una mirada muy vivaz, cejas delgadas. ¿Era mestiza, era blanca? Era mestiza, mestiza, de piel algo clara, pelo negro, lacio, muy largo, y eso es algo que me da la atención. El pelo, bolsada de espaldas, el pelo le da fácilmente hasta la cintura, fácilmente. Y eso fue lo primero que me llamó la atención, ver el pelo tan largo y tan bonito, pues, es un pelo sedoso, negro, brillante, pero muy largo, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cómo estaba vestida ella? Con ropa negra, en una ropa negra, como era invierno, era julio, era, no, era como una especie de túnica negra. Ah, ¿una túnica? O sea, yo le vi, o sea, con brazos, tenía algo de cuerpo. Como una túnica, me disculpen que me interrumpa, Manuel, como las chicas que van a hacer, van a graduarse, y se ponen con una túnica larga negra. Algo así, algo así, era una túnica negra la que yo le vi. Entonces, como estaba sentada, no reparé muy bien, pero era aparentemente una túnica. ¿Una túnica larga, o le llevaste a la cintura, se le veía las piernas, se le veía el cuerpo contorneado? Me parece que no se le veía las piernas, porque estaba sentada sobre sus piernas, zapatos negros, supongo, sandalias negras, una especie de babuchas negras, ropa negra, y no recuerdo, bueno, ah, las uñas negras también. Las uñas negras. Ahora, ¿tú recuerdas que el maquillaje era como que, lo que llama la moda dark, o sea, labios negros? Sí, por supuesto, parecía la onda punk, labios negros, uñas negros, menos emo, ropa negra, de tal manera que no me sorprendió, porque era una persona joven que estaba, digamos, en determinados matices de moda, ¿no? ¿Estaba sola o estaba acompañada? A mí me pareció, me pareció verla con alguien, me pareció verla con alguien, y que también estaba vestida de algo, ropa muy parecida a ella, y es más, esa persona que estaba a su costado, porque ella estaba con alguien, era más o menos gordita, colorada, que la miraba mucho y como estaba, que le hablaba a ella. ¿Me podrías arriesgar? Es de que parecía lesbiana, te podría decir eso. Una grave de impresión. Sí, una grave de impresión. La veía muy entusiasmada hablándole a esta chica a ella, ¿no? Ya, ahora, pero hubo un momento en el que ella te ve, porque en un primer momento ella no se dejaba mirar, pero después ella como que te ubica y te mira, cuando ella te mira, ¿tú qué sentiste? Te miraba con una mirada de seducción, una mirada indiferente, una mirada interesada. Una mirada, digamos, que yo le llamaba la atención, es una mirada donde me decía, hola, acércate y háblame, es un poco, esa era la mirada, ¿no? De, qué sorpresa, qué agradable que eres, ven, esa era la mirada que me decía. ¿Es una chica alta, una chica baja, mediana? Me parece que sería de un metro sesenta y sesenta y cinco, no más. ¿Es un metro sesenta y cinco, era una chica alta para el promedio peruano? De repente, un metro sesenta, yo creo, no le puedo calcular bien, pero no era, no era la totalidad, pero sí, un metro sesenta podríamos hablar. Ok, ahora, desde el momento en que te ve y tú sientes esa atracción, lujeramente lo que hace un varón a veces, cuando ve que la chica le dice un hola con los ojos, como que se acerca hacia ella. ¿Eso dijiste tú? Lo que pasa es que yo estaba avanzando, ella me mira, y yo, digamos, le he bajado la mirada por un tema de realmente timidez en ese momento, he dado un paso y cuando he repasado lo que he visto, he volteado para ya abordarla. ¿Es una cosa de segundo? Ha sido un paso y medio, o sea, ha sido algo de segundo y medio, o segundo, he repasado lo que he visto, he tomado una decisión y cuando volteo, pues ya no estaba, no es que no estaba la chica, es que estaba la cara de esta mujer, donde todo aparentemente estaba en negro y solo se le veía el rostro, o sea, no podía ver nada más que el rostro de ella y ver, pues, su mirada de odio, y si yo pensaba que eran hermanas o parientes, es porque ambas tenían la mirada igual, la misma, los mismos ojos, o sea, si bien una... Los ojos, pero uno era como una mente de seducción y el otro era de odio. Sí, pero la forma de los ojos era la misma, por eso es que yo asumí que eran familiares. Ok, por una, cuando ella se pone a tu costado, ¿es que apoya su mentón en tu hombro? Es casi, casi, es la impresión que me dio que estaba, que estaba como su mentón apoyado en mi hombro, sí, algo así, como que estaba aquí, ¿no? Ahora, el tema es de que, ¿tú sentiste que era simplemente para asustarte, para amenazarte o es que para atacarte? ¿Qué es lo que tú intuiste? En ese momento veo su expresión de odio, de rabia, entonces me sorprendo, pero como vi que tenía algo en la mano izquierda, asumí que me iba a atacar, entonces he mirado hacia adelante y he empezado a correr con toda mi energía, porque decí, volteo a enfrentarla a ver qué está pasando, o me voy corriendo, y pensé en lo que tenía en la mano y dije, no, de repente me puede hacer algo, y empezó a correr, y es en ese momento donde he escuchado que me seguían. ¿Ella te seguía? Algo me seguía. Algo, algo te seguía. No volteé a ver qué cosa me seguía. ¿Qué sentías que te seguía? Era como escuchar un grasnido, como un chillido de algo, de algún animal, ¿no? Que no pensé en voltear a ver, simplemente pensé en correr con todas mis fuerzas para alejarme de ese rostro que me hayas usado, ¿no? Ahora, tú puedes entender, vamos a ver, Manuel, apelo, porque tú eres empresario, eres profesional, eres una persona que simplemente estás contando lo que te ha pasado, nada más. Ahora, ¿esto lo has compartido con alguien más a lo largo de ese tiempo? Nunca lo he contado. ¿Por qué no? Porque me encontré con los amigos de algo, de unos 45 minutos, estaban en el Sargento Pimienta, creo, y le dije, oye, ¿me ha pasado algo? Mira, vi a una chica pan de negro, volteo, y cuando volví a verla, vi a una señora vieja, o sea, empezaron a bromear, se era una broma, oye, sí, no, ¿cómo vas a ver? Empezaron las bromas, de tal manera que me pareció increíble, pero no sabía cómo abordarlo para contarlo como algo serio, así que sí, no contarlo a nadie, porque no... ¿Todo este tiempo? Sí, todos estos años, o sea, que bueno, cuando escucho la historia de ustedes, calza perfectamente, y por eso me he dado cuenta que la historia es similar, porque además es el mismo sitio, ¿no? Es el mismo sitio. Ahora, tú no llegaste a ver lo que ella tenía en la mano, pero tenía algo en la mano. Sentí que tenía algo en la mano. Ahora, a... Sentimiento es que tenía algo como un palo, un cuchillo, o sea, era algo, algo, algo que... Te puede hacer daño a ti. Te puede hacer daño a mí, fue la percepción que tuve, ¿no? Claro. Ahora, después que has escuchado estos relatos, porque tú te enteraste de lo que... en mi programa, de que había otra gente que le había pasado lo mismo. Es ahí donde tú decides hablar, es donde tú tomas conciencia de que de repente podría ser lo aparecido a lo que tú has contado. Lo que te quiero decir es, el relato que tú has escuchado en mi programa, tanto un taxista, el señor Amodeo, como el señor Carlos Vale, ¿tú piensas que podría ser el mismo fenómeno, o el mismo personaje? Sinceramente, me parece, no soy amigo de hacer, digamos, especulaciones, pero sí me parece, por lo que ellos han contado, la descripción de la chica sí es similar a la que yo he visto, la cara de esta vieja, que era muy vieja y que luego, no que tenía una similitud que era ella misma, yo sí la vi, ellos dicen, era la joven que se convirtió en vieja, pero yo no vi la conversación, yo solo de pronto encontré a una persona que era exactamente con los mismos ojos, digamos, a nivel de lo que sería, este, forma de los ojos, y me parecía que era por eso su familiar, alguien de mucha edad que había estado, de repente yo no me había percatado y que había parecido molesta porque yo había querido, este, coquetear con su sobrina, ¿no?, que era bastante joven. Otra interpretación. Sí. ¿En algún momento de esta experiencia sentiste en peligro tu vida? Tuve miedo cuando corrí, me asusté, la verdad es que no tuve conciencia de lo que estaba pasando, o sea, me pareció, me hizo raro, muy curioso, lo repasé, no lo entendía bien y por eso es que cuando yo regresé quería volverlo a saber porque quería estar, porque no hay otra lógica más que estuvieran juntas y fueran parte de una familia y por eso es que era un poquito a las dos, digamos, juntas y nunca pasó ello, ¿no? Y me sorprendió porque habían desaparecido, porque no las vi en ningún lado. Ahora, según el relato de otras personas que tú nos has escuchado, al parecer. Amigos, esta mujer. Bien, queridos amigos, vamos a hacer acá el corte, la verdad que por falta de tiempo vamos a seguir pasando el día de mañana lo que falta de esta descubrieron tan interesante de este empresario minero, Manuel Facio, que tú, ustedes han escuchado, es la misma persona, es el mismo personaje, es el mismo personaje. Bueno, estamos acá con Ciro Amodeo, señor taxista que ha tenido la amabilidad de venir aquí a contar personalmente su historia y bueno, Ciro, quiero agradecerte profundamente pues la deferencia que hayas venido aquí, la paciencia, sabemos que estás en hora de chamba, estás trabajando, pero bueno, era importante pues que el público conozca tu testimonio y agradecerte nuevamente por este, ¿no? Gracias a Ciro. Ya, no hay problema, por ahí. Ok. Ya, sí, no hay problema, Anthony, cualquier cosa estamos comunicando, si tienes tu teléfono también. Claro, bueno, y esperemos pues que no vuelva a pasar nunca más esta experiencia. Espero que ya no, ya, de verdad, espero que ya no más. Ok, muchas gracias, Ciro. Bien, queridos amigos, nos despedimos el día de mañana, tenemos un programa muy interesante, ustedes recuerdan ese grupo de teatro que vino aquí a contar que en la casona donde realizaban este espectáculo de Vocaciones 3 ocurrían fenómenos paranormales, bueno, parece que alguien llevó a la casona algo que no debía llevar, sangre humana verdadera y a partir de momento estalló la caza más allá de los fenómenos paranormales. El día de mañana vamos a pasar la entrevista, la investigación paranormal que hicimos con mi equipo de investigación, con Flor Menéndez, con Juan Manuel Manzanero, tenemos el testimonio francamente impresionante, vamos a invitar a que de repente acá a los actores a que muestren cómo han sido danificados. Hay una chica a la cual le han arañado la pierna, se nota unas garras terribles y cuando hablamos con Flor Menéndez le dije, Flor, ¿qué ves tú? Me dijo, Antonín, acá hay cuatro fantasmas, ok, pero hay un quinto y ese quinto ese no es su mano. ¿Y dónde está? Allá, en la oscuridad. ¿Qué está haciendo? Se está mirando. ¿Y qué más? Y se está riendo de nosotros. El día de mañana vamos a tratar el tema, la oscuridad que ríe el caso de la casa encantada de Gironchota. Eso el día de mañana, así que no se pierdan todo lo que tenemos para ustedes y lo vamos preparando. Simplemente me queda decirles, espalda sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos y se pasan por barranco siempre con mucho cuidado. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Chau.